Vamos a dejar las cosas claras De lejos se nota en tu cara solamente capara Una de las ratas raras que el hip hop chile no para Sobre la entrada, niña lo caga, ni en tu box y yo reinada Mientras que el movie le lleva de un callo dinero y su buena mamada Es el colmo, que tenga restos de adorno Total no se nota pa'l fondo, cae hondo pero con bolsillo gordo No pasa ni pa' recorno, no volvéis pa'l gueto No vamos cagados de jandres, no te pasas ni pa' un completo Ya espera, que esto te espera, el rapero sigue asustando las poleras Pa' llenarte la cartera, puta perra Posera traicionera, no la hace por amor a hip hop Si no, jamora la billetera, cojones de cuchara Menos chucheras y más cuchara, agarra la pala, construye cultura Hijo y ponele pecho a la pala, no una deza Hip hop chile no regresa, si quiere robarle jajal, que cabrón Puta robarle con una empresa No se nota, se nota que le falta barrio Los distintos de pobreza y el empresario Es como el coro robando su vecindario Y mato, un comedadio, esos varios en escenario Son solo pulpos, ladrones que no entienden de negociaciones Entre los mejores, dándose las tampones ¿Quién no la logra? Diciendo que apaña al rap nacional Apoya solo a su amigo, a él le puede pagar Valora, escucha esto, y parte bien la torta Soportan estas rimas ácidas, que te trastornan Y hasta mochato de irnos en mi cribo en la banda Pa'o en el can, inconsciente mierda, despabila la ya ¿Por qué no te acuerdas que naciste en el barrio? La humildad se te fue a la concha, es un Mario Quiero irrespeto, pero te creí empresario Pasando y ensuciando la movida y escenario Ya somos 100 man, no lo puedes negar El esfuerzo está en mi clan vital con táctica Y acá, un rap maduro con una nueva visión masacra A productores de mierda, cosa o a caca Sigue ahí a hablar de viveza si tienen todo detallado en la mesa Lo que se oferta y lo que se menciona se fueron en pura promesa Ya se perdió la vergüenza, no tiene sentido este puto animal Solo se basa en los puentes y con otros huesos se quieren quedar Márchate, que me estorbas, pataste mortal compa ¿Cómo se dan por tu mala maniobra? Oiga, no se pasen la peli con mi bando 2014 de la azotea creando Surge la buena bola, la buena amistad y te quieren tirar pa' bajo Eso de separar y aparentar no es un buen trabajo, no Caeremos en tu juego, ponte una soga al cuello Y ahorca el puto ego En el underground le damos pelea Colando, volviendo, 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 crachando con lo que quieras Con buena música volando en ella Fumando, volviendo, volviendo, volviendo y me aferran a la bombo En el underground le damos pelea Colando, volviendo, 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 crachando con lo que quieras Con buena música volando en ella Fumando, volviendo, volviendo, volviendo y me aferran a la bombo Y a mi guacho fuiste a freestyle No se hago, se nota que le falta barrio No distingue entre el pueblo y el empresario Es como el choro robando su vecindario Y mato un comentario sobre varios en escenario No se hago, se nota que le falta barrio No distingue entre el pueblo y el empresario Es como el choro robando su vecindario Y mato un comentario sobre varios en escenario No se hago, se nota que le falta barrio No distingue entre el pueblo y el empresario Es como el choro robando su vecindario Y mato un comentario sobre varios en escenario Yo, efecto R Mambo rap Sólido sonido La azotea 2014 Pa' que la vean esos productores Pa' que la vean esos productores De cassa No es moeten Que la vean esos productores Y ya saben que hay Un negocio Hay un negocio Gracias.